y nos encontramos acá en las filas de la boleta y la entrada a Maluma, oigan gente impresionante vamos a hacer un recorrido alrededor del estadio para que veamos todo lo que tiene que ver con las boletas, la gente haciendo fila vamos a ver Maluma y Madonna la gente está haciendo fila, todos estos son los fans de Maluma desde hace 15 años aproximadamente ya que esas niñas que tenían, esas niñas que tenían lo que es 15 años 12 años, 10 años, hoy en día vienen a ver a Maluma ya con sus células, ya son mayores de edad y muchos vienen también a ver lo que es a estos artistas famosos, yo creo que es una noche inolvidable, yo creo que es una noche bonita y inolvidable la gente acá está la entrada buscando lo que es un poco de la entrada de Maluma vamos a subir por acá tiene muchas familias, la boleta está a 350 mil pesos vamos a grabar derechito así, la boleta está a 350 mil pesos la calle vendida hey, se me cayó esta cerveza 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 Pero fila impresionante Para ver a Maluma La novia de Maluma La novia de Maluma La novia de Maluma Ahí viene la novia de Maluma La novia de Maluma La novia de Maluma Ahí viene la novia de Maluma Pero que eso es tan digno Ay, la novia de Maluma La novia de Maluma La novia de Maluma Ay, pero esa Maluma ahí tiene mal Miren Oiga, ese tipo lo siguen Pero mujeres por montones Ya tengo el brazo cansado No, que no se le canse Que no se le canse La novia de Maluma La novia de Maluma Él va a escoger Es que una novia hoy Vamos a ver Vamos a ver Ay, cómo les parece Esta fila tan impresionante Para ir a ver ¿Cómo es que dijo María Enriqueta El Piri Boy ¿Cómo es? Porque es lo que sí Increíble, vea Wow, qué fila tan impresionante Para ver a Maluma Increíble Hombres y mujeres Siguen a Maluma Vea Ese concierto es único A 350 mil pesos la boleta Claro ¿Qué podemos hablar sobre esto? ¿Usted qué sabe? No, no, no No me interesa ¿Cómo que no me interesa? ¿Cómo que no? No Pues grabé muy bien De frente De frente Grabe, grabe de frente Grabe bien grabado Bien grabado Que se vea la gente Las filas Que se vea la gente Las filas Todo Y como quiere pues Entonces haga discurso Este concierto va a ser Único ¿Qué pasa? es increíble que una persona es increíble que una persona de gente o tan impresionante pero que esto parece la final del medellín nacional lo que de maría la gente lo vino qué belleza la cárcel y y y y y y y y y sobran y vengan carpas, compran y vengan boletas Y Rappi también está aquí también Centro comercial de disco y vamos a seguir adelante por favor, yo no creo que esta sea mixta y siguen las filas para ver a Maluma por todo el estado Maluma y Madonna Ay no, pero que todo esto, creo que todo esto es impresionante, que el de hielo vea, a ver María, sin vergüenza Gracias por ver el video 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 Es que yo no puedo grabar porque me hacen un comparendo, pero si puedes grabar así que se vea la gente, claro Mira, puedes ver el vestido de la muchacha tan lindo, mira puedes grabar muchas cosas bonitas, hay muchas cosas para grabar La muchacha, mira No, 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 esta delicada Venga mi acá Venga mi acá Acá en el sentido En el norte no hay casi gente, pero lo que la oriental, oriente, occidente y sur, fueron los lugares donde más se llenó Y acá en este costado, ya empieza como a verse un poco más de gente No, la verdad es que el ingreso es por allá, no, por allá Es que el ingreso es por allá, tiene toda la razón Tiene toda la razón Acá me van a coger lo que es la carrera 70 ¿De dónde? Ah, mira, mira, acá siguen las filas, ya siguen las filas Acá siguen las filas, mira, filas por todos lados Esta es la cola de la fila, la cola de la fila Entonces estas filas, ¿a qué horas va? Grabemos bien porque está como torcida la cámara ¿A qué horas? ¿A qué horas van a ver entonces Amaluma? Porque ya está muy tarde ya Ya está muy tarde Ya está muy tarde ¿Viene alguien por ahí? Impresionante el que entiende para ver, para ver a Amaluma y Madona ¡Para ver! ¡No! No.